Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón y bueno, quiero hablarles de básicamente este tema que me parece sorprendente y es que muchas personas tienen idea del potencial que tienen los negocios digitales, pero también tienen pánico, tienen pánico porque les han dicho que fulanito, que perencejito, que un amigo, yo personalmente fui una de las personas que le huía a los negocios digitales porque tenía miedo de perder y sobre todo no de perder, sino de lastimar a las personas. Pero me di cuenta que la gente que sabe de la industria de las redes de mercadeo lleva años ya en este tipo de negocios, en criptomonedas, inversiones, negocios digitales, metaverso, que está pues ya impulsándose mucho y gaming, etc. O sea, muchos negocios digitales y personas que se han vuelto millonales en la industria de las redes de mercadeo por esto. Pero cuando tú les preguntas a ellos, ellos han dicho, mire, yo estuve en un negocio y eso se acabó, yo estuve en tal y estuve en tal y tal y como que tienen, llevan años hasta que eso los hace fuertes y empiezan a encontrar realmente varios elementos que les permiten encontrar un negocio adecuado. Por mi experiencia en la industria de las redes de mercadeo, yo tampoco me iba a meter a un negocio donde yo sepa que voy a lastimar la economía de alguien. Y créanme que eso fue una de las cosas que yo empecé a buscar mucho en la industria. Empresas que tuvieran un buen corporativo, que tuvieran bases sólidas, obviamente todas, no hay la primera, no hay ninguna. Ninguna compañía de negocios digitales que no se hable mal, no conozco la primera, pero sí hay ciertas alertas que obviamente tengo en cuenta. ¿Quién está detrás del proyecto? El corporativo, el bagaje de las personas, su prestigio en la industria, su recorrido. He visto que muchas compañías, por ejemplo, que han tenido resultados, estuvo gente involucrada en otras compañías que de pronto no habían tenido resultados. Pero no quiere decir que esas personas sean malas, porque a veces he visto que muchas personas como que son estigmatizadas por esto, entonces dicen, no, en esta compañía estuvo tal persona, entonces ya no le entró ahí. No, porque un networker nunca tiene la culpa de lo que pase, hagan los dueños de una compañía de networkers, se dedica a hacer redes, esa es su profesión. Lo que hacen los networkers es cada vez buscar una compañía donde estabilizarse y hacerla cada vez más grande. Pero la experiencia, la profesión, cuando tú la tomas en serio, tu profesión como networker, cada vez se va llegando a un siguiente nivel. O sea, si ustedes se ponen a pensar personas que tuvieron resultados en la industria y deciden tomar otros caminos, siguen teniendo resultados porque ya tienen esos ingredientes, esos principios de éxito, ya saben, ya son profesionales haciendo las redes de mercadeo. Entonces, la gente tiene miedo y mucha gente dice, no, yo quisiera entrar, pero es que tengo miedo, tengo pánico, me da pavor, me da pavor este tipo de cosas. Y no, pues, no quiero hacerlo por eso. O sea, sí quisiera, pero me da miedo porque a fulanito le pasó y etcétera. Entonces, miren, hay mucha gente que les va a infundir sus miedos, mucha gente que te va a poner su miedo y te lo va a transferir a ti. Pero tú vas a ser un espectador, te vas a quedar esperando. Y perdónenme que mi hijo empieza aquí a gritar. Pero lo que yo les quiero decir es que no nos quedemos como espectadores, es viendo el éxito de los demás y nosotros quedándonos atrás por miedo. El mundo digital, las finanzas digitales llegaron para revolucionar nuestra vida. Al que le haya ido mal en el amor no quiere decir que ya se cerró para siempre en las cosas del amor. Sería imposible, sería muy triste decirnos que todos son iguales porque tuvo una mala experiencia en el amor. Eso no sería algo bueno. Entonces, uno tiene que madurar, aprender y decir, empezar a buscar mejores elementos. Lo mismo está pasando en la industria de las redes de mercadeo. Lo mismo pasó en la industria de los productos, donde muchas compañías también resultaron ser grandes fraudes, pero otras lo han hecho muy bien y cada vez se va aprendiendo más de esta industria. O sea que no se puede generalizar que todo no va a funcionar. Y obviamente las industrias, sobre todo los negocios digitales, son muy rápidos, tienen ciclos. Entonces también hay que entender eso. No tengas miedo, investiga, busca gente que nos está yendo bien en esta industria. O sea, que nos está yendo bien en esta industria porque nos está yendo muy, muy bien también, gracias a Dios. Pero hay que actuar. Hay que actuar. O sea, el miedo te va a paralizar completamente. El miedo no te va a dejar salir adelante. El miedo te va a estancar. Pero si tienes fe y actúas, tu vida se va a transformar. Cuando tú dejas el miedo y actúas. Porque es que a veces uno dice, no, es que yo quisiera tenerlo todo seguro. Miren, que no se puede tener todo seguro. Yo tengo aquí en Colombia, utilicé una plataforma Bancolombia. Ayer todo el día no pude entrar a mi cuenta. No pude pasar un dinero que ni te va a pasar. O sea, todo estuvo bloqueado, cerrado. O sea, no pude hacer nada con mi cuenta. No podía ver mis saldos. O sea, hasta el tiempo, hasta cuando ellos quisieron. Duré todo el día. Y a veces la gente dice, yo quisiera algo seguro. No. No, no hay nada seguro en esta vida. Lo único seguro son tus ganas de hacerle tu motivación, Dios. Y ustedes saben que la muerte es lo único seguro, ¿no? Así que, mis amigos, si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Estaré subiendo contenido de valor siempre. Pues constantemente. Mientras Dios lo permita, que estén muy bien.